La mejor ida por cervezas de todos los tiempos. En 1967 decidió llevarle cervezas a sus amigos en plena guía. Y esto ocurrió. El siguiente caso es real. Un chico neoyorquino estaba en el bar de su barrio, viendo la televisión que presentaba las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Y recordó que sus amigos se encontraban ahí en el frente, jugándose la vida. Él no se había listado, era marino mercante y pasaba mucho tiempo en alta mar. Su nombre, Chiqui Donahue. Y es entonces que se le ocurrió una idea bastante loca. ¿Por qué no viajar hasta Vietnam y llevarle sus cervezas favoritas hechas en Estados Unidos a sus amigos? Esto en la primera línea del frente. Con esto quería demostrarles que su barrio y la nación estaba con ellos. Pero Chiqui era un hombre inmaduro. Era conocido por ser incapaz de terminar lo que se vea propuesto. Sí, era un fracaso. Es así que muchos dudaron de él. Pero aún así, Donahue emprendió su viaje, el cual iba a durar más de cuatro meses para poder llegar hasta donde estaban sus amigos, desplegados en Vietnam. Es así que logró conseguir un trabajo en un barco mercante que transportaba municiones de Nueva York a King Nong en Vietnam. Ahí llegó y entregó la primera cerveza a Tom Collins, quien era uno de sus mejores amigos de la infancia. Luego de ahí, viajó al Valle Achao, donde se encontró a Kevin MacLone y Rick Duggan. Y le tocó estar en la batalla de Khe San. Ahí partió a Saigon, donde repartió su última cerveza a Bobby Pappas, un especialista en comunicaciones del ejército. Aunque había logrado su objetivo y había logrado superar cada una de las dificultades, todo se estaba complicando más y más. Y es que había perdido su viaje de regreso en un barco mercante y tuvo que esperar para obtener un nuevo pasaporte y una visa a través del consulado de los Estados Unidos. El día de su ida de Saigon, comenzó una gran ofensiva dejándolo varado en el país. Pero al final, logró un espacio en un barco mercante y pudo regresar a Nueva York el 1 de abril de 1968. Cuando se le preguntó a Chiqui por qué lo había hecho, él comentó, Muchos de mis amigos estaban sirviendo en Vietnam, solo quería ir allí y comprarles una cerveza a todos. Y eso es lo que hice. Cuando tomó la decisión de ir, había más de 20 jóvenes del vecindario que habían perdido la vida en la guerra de Vietnam. Originalmente Chiqui se dispuso a llevar la cerveza a seis hombres y reunió toda la información para poder encontrarlos. Y llevó consigo una mochila llena de cervezas, todas ellas estadounidenses y las más famosas. Y estando en el lugar, el número de hombres se redujo a cuatro. Y es que uno de sus amigos había regresado a casa después de contraer malaria. Pero su amigo Richie Reynolds había muerto en acción. Chiqui ha comentado que cuando pensó el plan, sabía que era difícil, incluso imposible. Pero tenía que intentarlo. Y si fallaba, fallaba. Había más de medio millón de soldados en Vietnam. Y todos los amigos de Chiqui estaban estacionados en diferentes unidades. Al final logró encontrar a los cuatro. Y él dice, Tal vez alguien más arriba quería que sucediera. ¿Qué pasó cuando encontró a sus amigos? Tommy Collins cuando lo vio dijo, ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Y Chiqui le respondió, Vine a traerte una cerveza. Ya por último, si te preguntas, ¿Chiqui estaba en peligro mientras estuvo en Vietnam? Sí, sí lo estaba. Se metió en áreas muy peligrosas. Y es un milagro que haya salido con vida. Y es que increíblemente los encontró. De una manera incluso absurda. A veces caminando en la calle. Y otras simplemente de la nada. Eso sí, Su último amigo Bobby Papas le dijo, Tienes un buen corazón, Pero tu cerebro hará que te maten. Ya por último, El caso de Chiqui llamó mucho la atención, Porque antes de ir, Él era un firme partidario de la guerra. Pero cuando llegó ahí, Vio cosas que simplemente no estaban bien. Y eran simplemente falsas. Totalmente falsas. Y es que él dijo, Creí que estábamos ganando, Porque creí lo que decían nuestros líderes. Pero no, Nos habían mentido. Chiqui y sus cuatro amigos, Se reunieron como grupo por primera vez. Desde que los vio en Vietnam en 1967-1968, Hasta junio del 2015. Y luego, Se reunieron en septiembre del 2022, Para la presentación de la película, Que cuenta la historia, Protagonizada por Zac Efron. Chiqui ya tiene 81 años. Una historia impactante, Pero real. Ahora dime, ¿Tú qué piensas? Alto. Antes de irme, Te espero en Archivos Meno. Pero ten cuidado, Es muy perturbador. Archivos Meno. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, Esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.